Dani Martín, ex-solista de El Canto del Loco, se ha abierto en canal en una entrevista sincera que ha ofrecido a los compañeros del diario El Mundo. En esta charla, el cantante español repasa cuáles fueron los motivos que provocaron el final del exitoso grupo pop en los años 2000. Una muerte muy dolorosa fue el detonante del fin de una era musical. El Canto del Loco terminó en el momento más álgido y decidimos dar cada uno rienda suelta a nuestras inquietudes y fue acertado. Lo que más tuvo que ver fue el cansancio acumulado de estar 10 años metidos en una furgoneta haciendo hasta 260 conciertos en un año. Es difícil pasar tanto rato con cuatro personas confiesa Dani Martín. La dolorosa muerte que desencadenó la separación de El Canto del Loco. El cantante madrileño no tiene reparos en hablar de las razones del inesperado final de la banda. Llegamos agotados a un final en el que también tuvo algo que ver la muerte de mi hermana y darnos cuenta de que había habido una mala gestión. Esa conjunción de cosas fue la que nos llevó a decidir parar, expone abiertamente. Además, Dani Martín habla a corazón abierto de los prejuicios que han tenido muchos sobre su figura y el grupo que lideraba. Con la banda sucedió una cosa que ocurre mucho, que cuanto más subía la aguja del éxito, más bajaba la de la credibilidad. Llegué a odiar a mi banda, mis canciones y me dolía todo aquello que decían que éramos un grupo para niñas o para pijos. Es curioso cómo se ve todo tan distinto con el paso del tiempo. Ahora pienso qué maravilla que fuéramos así, que viniera tanta gente joven a vernos que disfrutáramos como lo hacíamos. Lo que otro opine de ti hay que darle el lugar que merece, sentencia. Si Serrat, Sabina o alguna otra persona que admiro dijera algo feo sobre mí, me dolería mucho. Pero que un tipo anónimo escriba en Twitter que me desea la muerte y ojalá no vuelva a cantar nunca más, me importa más bien poco, revela. El éxito es la droga más peligrosa. Preguntado por los peligros de la fama, Dani lo tiene claro y así lo reflejan sus palabras. El éxito es la droga más peligrosa que existe. Ha dejado mucho dolor, ha hecho mucho daño, se crean juguetes rotos cada dos por tres y es muy peligroso, sostiene. Creo que hay que tener una vida, una estructura y un sostén que no solo sea tu carrera profesional. Porque el éxito es como un serrucho, sube y baja hasta que se termina. Dependiendo del momento, el color de la alfombra cambia, reflexiona Martín en la entrevista de El Mundo. Dani Martín se moja sobre la clase política española. Además, Dani opina sobre otros temas más allá del grupo que le dio la fama. Por ejemplo, acerca de la política, el cantante asegura que no me siento identificado con ningún político a día de hoy. Quizá por eso no me sale hablar de política, me sale hablar de la vida, de las herramientas que tenemos que son maravillosas y que hemos ido dejando de lado, confiesa. Y es que para Dani Martín hoy en día está muy presente cierta idea del éxito en vez de elogiar o apreciar que nuestro niño sea cariñoso, comunicativo o simpático. Parece que nos gusta más presumir que disfrutar. En general diría que falta un poco de amor y en el caso de la política, falta mucho amor, concluye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.